Y bueno pues yo soy Raidbus y hoy te voy a enseñar como ligar en Facebook con una conversación que hoy tuve por eso quise hacerla en video para no editar imágenes y que veas las fechas y que fue hoy hace 9 horas como puedes ver en mi conversación voy a tapar la foto para que no la encuentres en Facebook por si la llegas a ver, así que en esta ocasión te voy a enseñar como ligar en Facebook pero primero tengo que advertirte tres cosas, número uno, solo funciona con personas que no te conocen si ya te conocen en tu escuela o en tu trabajo, ya su cerebro ya decidió si le gustas o no le gustas y te costará 10 veces más convencerla, en cambio si aún no te conoce lo suficiente puedes llamar su atención número dos, el internet y el teléfono solo sirven para conseguir una cita, en persona ya tendrás tiempo de enamorarla número tres, el saber conquistar a una mujer es muy complicado abarca muchas cosas, aquí en este video vas a ver alguna de ellas para que te des una idea de todo lo que uno tiene que hacer para que caigan más rápido la chica de esta conversación, nunca he salido con ella es una amiga que me presentaron hace tiempo y en tres años no he hablado con ella nada, ni siquiera la conozco por lo que ya puedo atacar directamente por lo menos ya no tengo que convencerla que no soy un secuestrador o que soy alguien peligroso porque ya hace tres años que dice que la conocí un poco entonces vamos a explicar esto primero como pueden ver 9 de noviembre del 2011 desde esa fecha ella me dijo hola y yo le dije hola aló, aló como ella me puso yo igual aló y hasta ahí se quedó porque en aquel tiempo tenía otras cosas que hacer y la chava ya no me respondió mi aló entonces la dejé por la paz pero hoy tuve ganas de conocerla porque se puso muy buena entonces le mandé únicamente una manita después de la manita ella me contestó hola como estás vieron la manita hace 9 horas entonces yo le puse revisando mi face y me acordé de ti después de tres años me acordé de ella si, que milagro saber de ti que has hecho lógico no me hace tiempo que no me conoce y ni hemos hablado nada entonces yo le digo cosas muy difíciles como tratar de ser feliz vean esta respuesta es muy poco común inmediatamente me agregó de amiga porque obviamente no la tenía agregada hacía tres años que no hablaba con ella primera bomba que le aventé ah pues está bien y le respondo y tú vamos a ver ella que responde pues nada viendo unos pendientes de mi escuela una respuesta clásica trabajo y escuela no debes de hablar si ella lo hace es mujer y tiene derecho a hacerlo pero yo me voy a burlar de eso le pongo jaja muy estudiosa aprende de mi que yo no estudio me burlo de lo que hace dice no cual ya terminé la escuela ando de flojis en mi casa ya me está diciendo que tiene tiempo disponible sin que ella lo sepa o a lo mejor si lo sabe dice aunque ya tengo que buscar donde hacer mi servicio aquí en mi país cuando uno acaba de estudiar tiene que servir al país entonces ella está buscando eso le pongo entonces eres de las mías o sea porque es floja le digo que soy flojo no le ando diciendo no yo soy bien trabajador no soy flojo disfruto la vida y como según yo que se supone ando trabajando andaba en mi trabajo entonces le digo se supone que ando trabajando porque ando hablando con ella jaja en que trabajas obviamente se va a interesar pero como son temas que no me gusta hablar porque son muy comunes le digo tengo dos trabajos lo cual es cierto y hasta ahí pero eso son cosas aburridas mejor dime que haces para divertirte entonces apunta eso nunca hables de la escuela o del trabajo y le cambio la conversación a cosas divertidas eso me interesa dime que haces para divertirte ella me pone porque son aburridos yo me aburro de no hacer nada nuevamente no tiene nada que hacer está disponible para divertirme me gusta salir a pasear me gusta ir a caminar cosas de ese tipo y con más tiempo me gusta acampar y cosas así ya me está diciendo un poco sus gustos entonces yo me vuelvo a burlar de ella pasear y salir a donde puede que me des buenas ideas y me anime a hacerlas pero eso de salir a caminar me suena a perro se lo dejo para mi perrito lo toma positivamente y dice hasta salir con el perrito podría ser divertido ya se le ve un poco más el interés me está respondiendo todo lo que le estoy diciendo y me gusta ir me gusta la historia y me gusta salir a museos así que me gusta mucho ir a Tetihuacán a parquecitos y así entonces yo le me dice depende porque la verdad todo sale más padre cuando no lo planeas ya está y es hora de atacar ya tengo todo lo que necesito y es hora de ir por el ataque y dice entonces obviamente yo le respondo y es lo que yo no conozco ella dice que arriba le gustan los museos y le gusta eso entonces yo me hago como el que no conozco es lo que no conozco así que si me presentas unos buenos lugares bonitos unos lugares bonitos yo pongo las papas el helado y los refrescos ya provoque la cita le estoy diciendo que si ella se anima a salir conmigo a una cita y se porta bien le voy a disparar unas papas el helado o un refresquito y ya está la bomba echada que creen que responda va ha aceptado y ya tengo una cita nueva con una chava que hace 3 años no hablaba con ella de hecho tengo ganas de conocer el museo ya hasta me puso el lugar pero no he encontrado con quien ir no encuentra con quien ir con museos y ya aceptó y ya hasta me dijo el lugar yo pensaba ir a un parquecito pero ya quiso el museo pues bueno vamos a ir al museo pues ya está solo que sea fin de semana y encantado porque de lunes a viernes yo trabajo los fines de semana me la paso con chicas siempre me gusta conocer cosas nuevas la motivo y obviamente me vuelve a confirmar vale este fin no puedo que tal el próximo solo que puede un domingo ya se puso complicada la cosa según tiene mucho tiempo libre pero se hace la difícil dice que no puede este fin hasta el otro y según se aburría en su casa pero vamos a ponernos también difícil nosotros si igual este fin tengo compromiso familiar obviamente este domingo a lo mejor le podría haber hecho un huequito pero si ella no puede yo tampoco el sábado no podía porque tenía otra cita con otra chava pero el domingo si podía ella no quiso le digo igual este fin tengo un compromiso familiar familiar para que no piense que es una más de cualquier forma cada chava que sale conmigo se divierte y se conoce ella más a sí misma pero el otro no así que ya está le respondo que el otro no tengo compromiso y como ella ya dijo que puede el otro domingo pues el otro domingo se hará va que va la cita ya está y para no sentirse ella digamos que le saqué algo continuó la plática ¿cuál es tu película favorita? ya yo le empiezo a decir que depende del género y le digo varias películas que hayas visto que te gusten ya va conociendo un poco más mis gustos pero tengo que cortar la conversación porque por facebook no se platica ella me dice que solo conoce la de Marley le digo que esa es de mis favoritas porque te dan diversión enseñanza y hasta tristeza pero así es la vida la vuelvo a sacar otra vez a la vida y tu película ella le pregunta a ver que le gusta a ella y dice a mi me gusta la de a el no le gustas tanto 10 cosas que odio de ti como dejar a un hombre en 10 días se pone complicada la chava esta y también de fantasía sobre el rey Arturo es romántica la condenada pero pues ahí está me burlo de sus películas toda una experta en el tema claro me dice genial y también me gusta mucho la de Orgullo y no se que tantas cosas y yo así como que bueno ya hay que cortar la conversación porque ya tenemos nuestro objetivo le decimos esa la tendré que ver suena muy interesante mientras me voy a comer y he conseguido mi objetivo si la verdad la trama está muy buena pero es mejor el libro jeje ok provechito y hasta ahí se cortó esto pasó hace poco tiempo espero que te haya servido y si te gustan este tipo de videos déjamelo en los comentarios y dale manita arriba y favoritos para que me dé cuenta si te gustó o dime específicamente que te gustaría aprender yo todo lo demuestro con pruebas así como mis juegos que me gusta yo me grabo jugándolos y también aquí para que te des cuenta de que esto realmente funciona nos vemos en un próximo video y hasta la próxima